A veces gano, a veces pierdo Pero prefiero ver la luz y ver el vaso medio lleno Y soy así, igual que tú Me gusta ver caer la tarde frente al mar Me gusta mucho más la luna si tú estás, si tú estás Algunas madrugas vuelo Me cuelgo de una nube y quiero cambiar todo con un verso Y qué más da si nadie muere por creer y por soñar Si nadie muere por buscar una verdad, una verdad Me gusta cuando ríes, me gusta verte así Me gusta que en tus ojos se dibuje el porvenir Y si alguna mañana el mundo se te cae Abraza una esperanza que todo puede cambiar Me gusta cuando ríes A veces gano, a veces pierdo Pero prefiero naufragar a no salir nunca del puerto Y soy así, igual que tú Quiero morir en el intento una vez más Quiero vivir y no arrepentirme jamás Nunca más Me gusta cuando ríes, me gusta verte así Me gusta que en tus ojos se dibuje el porvenir Y si alguna mañana el mundo se te cae Abraza una esperanza que todo puede cambiar Me gusta cuando ríes Y si alguna mañana el mundo se te cae Me gusta que todo puede cambiar Y si alguna mañana el mundo se te cae Y lo que pude cuando ríes Abraza un poco mejor Tienes veces tomo que todo puede cambiar Me gusta cuando ríes, me gusta verte así Me gusta que en tus ojos se dibuja por venir Y si alguna mañana el mundo se te cae Abraza una esperanza que no puede cambiar Me gusta cuando ríes, cuando ríes, cuando ríes Me gusta cuando ríes, cuando ríes, cuando ríes